El mes de julio, como muy tarde, es la fecha en la que queremos que tengáis todos en vuestra casa el nuevo catálogo de la temporada 2012-2013. Por tanto, estamos ultimando los detalles de este catálogo y yo he tenido la oportunidad de probar ya todos los guantes que estarán incluidos en él. Por eso, para esta nueva entrada de blog, quiero hacer un vídeo especial en el que repaso un poquito las 5 novedades que para mí van a ser los grandes lanzamientos en cuanto a guantes para esta nueva temporada 2012-2013. Quiero empezar hablando de un modelo de solo porteros. Los he catalogado dejando para el final el guante que a mí más me gusta. El segundo, el tercero, el cuarto y en el caso de solo porteros no entraría en catalogación porque como sabéis es nuestra marca y quizás no soy todo lo imparcial que debería ser. En este caso, el modelo escogido es el nuevo Nogual, que le hemos llamado Nogual Baros y el modelo que tengo conmigo es el modelo Aqualove. Considero que es un modelo revolucionario por dos motivos. Quizás es el guante que aligera todas las piezas del dorso que se sale completamente de todos los modelos que hemos fabricado hasta ahora. El motivo principal es que, como podéis ver, los dedos meñique y el dedo índice simplemente es una pieza de neopreno, es decir, no hay ningún tipo de látex que lo cubra. Y para que el guante no sea demasiado ligero e inestable, lo que hemos hecho es coger la palma y prolongarla hacia la zona del dorso. Como podéis ver, la pieza de látex es la misma envolviendo toda la zona del dorso. El otro punto por el que digo que es un guante revolucionario es por su cierre. Hemos eliminado el tradicional cierre elástico que hemos puesto en todos los guantes y lo hemos puesto de neopreno, un neopreno elástico. Como todos sabéis, la capacidad de elasticidad del neopreno no es tan grande como la de las anteriores muñequeras. Por eso hemos puesto un cierre abierto con una fijación de velcro. Nos podemos poner el guante, fijar la pieza de velcro y luego ya con la tira de cierre y los otros dos anclajes de velcro externos podemos terminar de fijar el guante. Es un guante extremadamente ligero, muy técnico y sobre todo es estable gracias a la prolongación del átex por la zona del dorso. El cuarto guante en cuestión, el que considero que va a ser el cuarto en la línea de éxito de esta temporada, es el nuevo guante Neo de Umbro. Es un guante especialmente llamativo por varios motivos, principalmente la combinación de cortes de la palma. Es un guante que me ha costado mucho clasificar en el catálogo y explicar qué tipo de corte es porque tenemos un dedo pulgar con corte negativo, un dedo índice que mezcla un negativo pero muy extendido que casi parece una superficie de látex similar al roll finger, un dedo corazón que presenta las mismas características que el dedo índice y que por encima tiene un acabado tip, como podéis ver el látex da la vuelta envolviendo parte del dorso, es el único dedo del guante que lo hace, mientras que en los dos dedos, tanto en el anular como en el meñique, es un corte negativo tradicional con el textil transpirable en la zona entre los dedos. Un dorso muy ligero con placas de látex y una muñequera de neopreno. Bueno, considero que es un guante muy técnico, muy arriesgado, pero que si lo probáis os va a gustar. El siguiente guante es el Cerverus Absolute Roll. Es el Cerverus tradicional, el que hemos probado todos hasta ahora, pero cuya tiene dos características también principales como el resto de guantes. Por un lado la nueva Palma Aquasoft, que como veis es un azul muy intensa, mantiene todas las características que tenía la Palma Aquasoft que hemos usado hasta ahora, pero ULSPOR sabe que es su punto fuerte, el punto fuerte de sus colecciones siempre es la Palma Aquasoft, entonces pretende hacerla bien visible con este nuevo azul. Esta es una característica, pero la parte principal de este guante es el nuevo corte Absolute Roll. Es un corte que aporta al guante las sensaciones del roll finger, como podemos ver, la zona de las yemas de los dedos tiene una extensión, la misma área de látex, la misma sensación puesta, pero el guante va cerrándose de tal manera que no presenta el típico corte en los dedos corazón y anular, que muchas veces será, aparte de un poquito incómodo a la hora de blocar, también una zona muy habitual de rotura en estos cortes roll finger. Por tanto, un guante con la sensación del roll finger, eliminando las pequeñas molestias o las pequeñas contras que pueda presentar este corte de guante. Mi segunda apuesta para esta colección de 2012-2013 es el guante más agresivo y más llamativo de la colección de Rinat. Es el modelo Supreme. Después de ver las colecciones de Rinat estos últimos años, una de las conversaciones que teníamos con los responsables de la marca, siempre era que siendo una marca tan técnica y también acabada, tenían que introducir un corte negativo. Por eso nos han presentado a última hora el modelo Supreme, que considero que es una auténtica revolución en el tema de los guantes con corte negativo. Rinat es muy técnica, es una marca que presta especial importancia a los acabados. Se ve en detalles, como por ejemplo, algo que no se ve en ninguna marca, entre donde acaba el látex de la palma y donde se inicia la muñequera, introducen un pequeño textil elástico. Esto está presente en todas las colecciones. Por eso, a la hora de arriesgarse a hacer un corte negativo, que es un corte muy difícil de hacer, en mi opinión, Rinat lo ha clavado. No arriesga en el textil entre los dedos, en vez de montar negativo, monta un textil transpirable, el típico textil de Rinat, que lo convierte en una referencia en la ventilación interior del guante. Y luego presenta tres placas de látex, una para los dedos, otra central y otra que es la que continúa para el cierre. El cierre que, como vemos, a pesar de ser poco llamativo, es decir, se ve con el pico para finalizar el velcro, es un cierre tremendamente efectivo y anatómico. Esta parte tiene grip, es el mismo látex que presenta la palma, por lo tanto, funciona a modo de extensión de látex en la zona de la muñequera. Y luego el cierre triangular es un poquito más rígido de lo normal, no es látex como estamos acostumbrados hasta ahora, y es muy funcional, porque presenta esta zona para personalización, que es plancha de látex y cada vez arma el dorso del guante, y esto fija perfectamente para que el guante no tenga ningún tipo de movimiento. Y para el final he dejado un modelo que, en mi opinión, va a ser la gran revolución para la temporada 2012-2013. Como veréis en el catálogo que recibiréis en julio, hemos recuperado una de las marcas míticas, sobre todo en el Reino Unido, como es Sells, que solo porteros llevaba un par de años sin trabajar. De los muchos modelos que vamos a tener este año, hay un modelo en concreto que es el Total Contact Exosphere, que, en mi opinión, es el guante que más cosas aporta a las colecciones nuevas de este año, y sobre todo por calidades de materiales y de acabados, va a ser un referente. Este modelo, llevando la denominación Exosphere, ya sabemos que es el guante de gama más alta que tiene la marca, y presenta una cantidad de novedades muy importantes. Lo principal, una tendencia que yo creo que van a seguir un montón de marcas a partir de ahora, es el corte híbrido. Como podemos ver, sobre la plancha de látex de la palma, está montada en dos cortes distintos. El dedo índice y el dedo meñique presentan un corte roll finger. Son los dedos laterales los que le aportan un poquito de fuerza al blocaje y los que necesitamos que tengan más superficie de látex. Los dedos más técnicos son los dedos centrales, el dedo anular y el dedo corazón. Por lo tanto, el corte más técnico es el corte negativo y es el corte que presenta estos dos dedos centrales. Es una sensación muy distinta al resto de cortes. El ponerse un corte híbrido y sobre todo cuando hacemos un blocaje con el balón nos damos cuenta que realmente cada dedo necesita una tecnicidad especial. Otra característica importante es que presenta una extensión de palma que en vez de ser hacia la zona de la muñequera, que quizás es un poquito menos útil, sí es hacia la zona del dorso. Incluidos los cuatro dedos principales, excepto el dedo meñique, que como vemos es una pieza independiente. Con esto conseguimos que el guante se adapte perfectamente a nuestra mano y que cada movimiento que hagamos de flexión o de extensión el guante se comporte como una sola pieza con nuestra mano. La otra pieza importante es la que refuerza la zona del pulgar. El pulgar es el dedo independiente y que también tiene una participación activa muy importante en el blocaje. Por eso una pequeña pieza hace de contrafuerte y nos va a permitir tener un refuerzo extra. Por último, es muy importante también el cuerpo del guante. Todas estas piezas de látex van montadas sobre un textil. En este caso, Shells incorpora la tecnología Outlast que es una tecnología que hasta ahora se utilizaba en prendas de textil que sirven para tener una regulación interna de la temperatura del guante. Es decir, en situaciones de mucho calor conseguimos evacuar ese calor para afuera mientras que si hace frío en el exterior el interior de la mano mantiene la temperatura óptima para estar cómodos. Por tanto, esta es mi valoración sobre los cinco guantes que van a ser la revelación en la temporada 2012-2013 y que vais a poder adquirir en solo porteros a partir de julio cuando recibáis el catálogo en vuestras casas.